Por lo menos 50 familias fueron afectadas por las lluvias de esta madrugada en la zona de Cuautlancingo. En este municipio de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla ha sido un constante problema la falta de drenaje y los problemas entre fraccionamientos por agua y alcantarillado. Todas estas familias vivían en la zona de la colonia Jalatla, Nopalito y también cerca de las instalaciones que tiene la Universidad Autónoma de Puebla aquí en Cuautlancingo, la preparatoria 5 de mayo que también fue afectada. Por lo menos las zonas de las avenidas México-Puebla, Tlaxcala y Los Pinos también se encontraban totalmente anegadas. Tanto fue la gravedad de esta inundación que los agentes de la Guardia Nacional tuvieron que hacer presencia desde muy tempranas horas de este día. Hasta el momento la presidenta municipal Lupita Daniel explicó que han estado trabajando y realizando apoyos para desasolvar las coladeras, alcantarillas y todas estas zonas que se encuentran todavía anegadas de agua. Pero no se ha presentado todavía un plan que realmente evite que constantemente se estén inundando estas colonias y zonas residenciales, algunas de ellas de lujo, que cuyos vecinos usualmente temen tener este tipo de problemas cada que llueve. La presidenta municipal de Cuautlancingo, Lupita Daniel, proveniente de Morena, tiene enfrente un verdadero reto que por fin las familias de Cuautlancingo puedan estar seguras de que cada que llueve sus propiedades, su patrimonio, sus vehículos y su familia no correrán riesgo.